De hecho, ya tenemos la primera generación de analistas graduados de la Academia de Policía. Los analistas también ya comparecen ante los jueces a defender y a presentar sus conclusiones y sus redes de vínculos, lo que arroja como resultado en conjunto de más del 95% de eficiencia en las sentencias condenatorias. En Chihuahua se hace realidad la premisa de la investigación científica en el sistema acusatorio. Y estamos destinando recursos muy importantes, considerables, para impulsar la infraestructura en materia de seguridad. Se tienen proyectos para modernizar la infraestructura tecnológica, que en el caso de Chihuahua ya se encuentra cercana a la obsolescencia. Entonces, dentro del Plan de Inversión 1921, que es un monto histórico de inversión, de infraestructura e inversión productiva para Chihuahua, hemos anunciado un plan hiperconvergente de conectividad, que moderniza no solamente la red de telecomunicaciones del Estado, ampliando el backbone del Estado, haciendo un círculo de conectividad completo, sino también incluye la modernización y actualización de la red de radiocomunicación, que es uno de los grandes objetivos de la coordinación del institucional. No solo para migrar al protocolo de Internet, sino también para hacer a nuestra red interoperable con las demás redes de los Estados y, por supuesto, con la red federal.